Como un paseo de la muerte fue catalogado por la comunidad del corregimiento de Yarima el caso de uno de sus habitantes que falleció esperando atención médica. Aseguran que estos casos por negligencia son frecuentes, ya que no cuentan con un servicio prehospitalario. Vea, estas son las consecuencias del mal servicio que tenemos aquí en Yarima, de las condiciones de la salud en Yarima. Mira, nos acaba de fallecer aquí un habitante del corregimiento de Yarima por falta de oxígeno y por falta de atención médica y por negligencia de la Secretaría de Salud del Departamento de no traernos una prehospitalaria del corregimiento de Yarima. Estas son las consecuencias, señores. ¿Cuántos muertos necesitan haber más para que en el corregimiento de Yarima haya un buen servicio de salud? Al menos los servicios básicos que debe tener un corregimiento con más de 3.500 habitantes. Habitantes dieron a conocer que estas son las consecuencias de un pésimo servicio de salud, además de las grandes deficiencias que tiene el corregimiento, donde no hay al parecer quien vele por la integridad de la comunidad. Señores, es hora de tomar conciencia y de decirle a estos señores, no más paseo de la muerte. ¿Cuántos muertos necesitamos que hayan para que haya un buen servicio o al menos los servicios básicos en un puesto de salud, señores? Estamos cansados y estamos indignados de cómo la gente se nos fallece por esos servicios de salud tan pésimos en el corregimiento de Yarima. Hoy hacen un llamado a los entes competentes para que se preste una mayor atención y tener los servicios básicos de salud que necesitan las comunidades del corregimiento de Yarima.